Ya está con nosotros Gabriel Pérez Corona, tarde pero seguro, los especialistas de Biosalud, ¿cómo estás? Señor licenciado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya que no llegas a la hora que indicaste, sé que se pudo haber atravesado una cirugía de última hora, pero no fue el caso. No, no fue, pero con mucho gusto aquí estamos. Perfecto, qué bueno, qué bueno, porque no se te extraña. Pues ya, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Entonces, aquí te vamos a hablar de la pobreza y esta pobreza que está metida en la salud, curiosamente la... Pues vas a hablar del fracaso del programa Impulso. No, no, no. Porque no ha logrado bajar ni un punto uno por ciento. No, bueno, eso también es cierto, no ha podido bajar absolutamente nada, pero aquí te lo mando de la manera universal. La Organización Mundial de la Salud no ha incluido a la pobreza técnicamente como una enfermedad, porque ellos te dicen que no puede haber este recurso. Más sin embargo, se ha demostrado, por ejemplo, que son determinantes las impropias capacidades que da la pobreza y el medio ambiente lleno de carencia, para que incluso los niños sean determinantes que por centímetro cúbico de masa encefálica sea más discreto entre los grupos de niños pobres y los que no lo son. Así es que aquí te vas hasta el 6 por ciento menos de superficie cerebral lo que te da el ser pobre. El no tener la alimentación adecuada o tener hambre. O tener hambre, no tener la cobertura, por ejemplo, amplia de circunstancias para hacer una vida noble, como lo son la renta, es decir, una casa, es decir, agua potable, servicios de salud, pero por sobre todo educación. Entonces esto va, y es un estudio muy muy amplio, que hasta la edad adulta sí te dicen que, por supuesto, su llegada al desarrollo es tardío. Aparte, bueno, aquí hay una profecía que dice que la pobreza mata. Así de crudo es donde es un factor de riesgo para tomar malas decisiones. ¿Por qué es esto? Se supone que la corteza cerebral, en ahora o en boga las neurociencias, que si nos ponemos la mano aquí en la frente, esto nos hace a los 21 años decidir con criterio. Es decir, el criterio no lo da una sabiduría, una alta información, en fin, sino que tiene un sustento real neurocientífico y esto, la madurez es a los 21 años. Por eso los Estados Unidos son los países. Un promedio, ¿no? Un promedio. Los Estados Unidos te dan la mayoría de edad a los 21 años. México, que lo tiene a los 18, está anteprogramado biológicamente para esta circunstancia civil a los 18 años. Cometimos un error ahí. Sí, y grave, porque no estás equiparando la biología natural con el servicio civil. ¿Por qué la edad de 18 y no de 21? Es otra tendencia. Es arbitrario de una política pública donde entonces tú haces... Pero de algún lado lo debimos sacar, ¿no? De otras culturas. Sí, no. De hecho, se adelanta, por ejemplo, porque aquí entonces, en el territorio, por ejemplo, de las cárceles, de las detenciones penales, haces que esos chicos salgan previo a los 21 años de adulto de estas condenas. Por eso entonces, México es un país donde estos envías de eso se hizo, de la detención penal y la guarda o la rehabilitación. De estos muchachos que todavía tienen de los 17 y medio años, por ejemplo, los 17 años, que ahorita son las puntas de los ilegales para permitirles hacer acciones violentas y que salgan a los 18 años exonerados. Entonces, es un problema de circunstancia social que comenzó en una antesala de un proceso biológico de una mala decisión. Aquí, pues, entonces, estas promulgaciones obligatorias de leyes escolares, por ejemplo, de la circunstancia social donde los trabajos, las escuelas, los hogares, las disciplinas, no pueden ser toleradas ni por los niños ni por los jóvenes en carencia de alimentación, de educación y de cortos de pensar. El tema no es hondo, es profundo. Entonces, si tú en un estudio donde colocas para ellos, en su gran mayoría, que somos 60 millones de personas de pobreza en este país, una ecuación matemática simple, 40 millones de personas en este país no te la pueden resolver. Porque aquí en Guanajuato, un dato, tenemos que somos 7 años escolarizados el promedio de la población. Es decir, que te alcanzaría hasta el primer año de la primaria. De secundaria. Entonces, este es nuestro problema, que el desempleo te da, entonces, hacia los años de los 14 a los 29 años, casi este 60% son los que no tienen trabajo. Entonces, se te empieza a hacer una ensalada, Arnoldo. Una bola de nieve. Una bola de nieve, donde aquí en el mundo dice, mil millones de seres humanos sobreviven con menos de un dólar al día. Un dólar que, bueno, hoy son 18, 19, 20 pesos, según la regularidad del día. Y, a final de cuentas, este dato pega y pega mucho. La desnutrición a niños en el estado de Guanajuato, en este primer trimestre pasado del 2016, Guanajuato se ubicó en el lugar número 12 de casos con deficiencia leve, hablo de nutrición, en el 14, con grado moderado, y en el décimo tercero, en una etapa severa. Aquí, entonces, con esto, nos revelan que el proceso que se tiene que llevar al cabo de la inversión en los programas sociales, se tiene que tener el profesionalismo y la capacidad de darle la vuelta para que en las vidas de las personas éstas se desarrollen con más claridad, por supuesto, apegado a la igualdad y a la justicia. ¿Ves eso en los programas sociales que hemos tenido? No lo veo por ningún lado. No lo veo por ningún lado, porque el pintar una barra, digo, yo creo, más que menos con lluvias o no, pues se te cae en tres, seis meses. Entonces, esto no es abonar al desarrollo de las personas en el estado de Guanajuato. Colocarle una estufa o regalarle una televisión o regalarle una tableta, y esto no significa nada en el orden de la evolución del crecimiento de esta familia. ¿Un calendador solar sería mejor? No. ¿O un baño seco? Sí. O sea, el tema aquí es que no debes de dar ládivas a la sociedad. Debes hacer que recircule su crecimiento. Al igual con sistemas económicos que ellos desarrollen. En pocas palabras, no vas a regalar el pescado, sino vas a enseñar a pescar. Ese es el pensamiento. Donde a estas personas, bueno, no puede ser un sentido absolutamente paternalista, en el cual ellos no tengan la oportunidad de desarrollar un crecimiento, una acción, una educación, en un trabajo técnico, etcétera. Aquí es donde tenemos que hacer círculos de economía con retorno social. Es decir, tienes miles de ejemplos. León es un lugar donde está alcanzado la cortiduría, la piel. Ahí está un, pero muy grande proporción de que puedes abonar para que estas personas sacan de sus adicciones, enseñando a círculos de jóvenes. Que ese es el gran problema. La cercanía de estos jóvenes con la pérdida de la autoestima y, por supuesto, donde no logran saber su realización, ya que tienen carencia de educación para tener un trabajo verdaderamente ordenado. Y es donde se nutre el crimen organizado. Así es, ahí se nutre el crimen organizado. Nosotros, en esta población de jóvenes, bueno, tenemos en realidad el 60% de la economía es informal en el Estado de Guanajuato. Son datos de la Secretaría de Economía Federal y esto en este trimestre del 2017. Y entonces quiere decir, de cada 10 trabajadores, 6 no graban al Estado. No son sustantivos de tributariedad. Ni al Seguro Social. Ni al Seguro Social. Ni tienen sistemas de educación. Ni tienen sistemas de protección para en lo futuro cuando ellos sean ancianos. En fin. Seguro para el retiro. Seguro para el retiro. Este es el problema. Y ningún político de los que andan queriendo dar el brinco a las contiendas del año que entra está hablando de este tema. No, no está hablando de este tema. Me parece que hay que doblarlos fuertes en el sentido de que tiene que llegar la academia, tiene que llegar la ciencia, la profesionalización de las sillas, de las direcciones, de las secretarías de gobierno. Por supuesto, el Ejecutivo tiene que tener una sensibilidad participativa y voluntaria hacia el decanto de las personas. Por supuesto, no se olvida para nada a las personas que son industriales, empresarios. No se está peleado con que alguien tenga éxito económico. Por el contrario, se abona en la desigualdad a las personas que están en carencia absoluta, a ellos que logren salir de ese pozo profundo, impropio, de no ser productivos. Muy bien, vaya tema. Y entonces sí puede ser considerada una enfermedad. La pobreza es el deterioro sustantivo de esta América Latina y del mundo. Es una enfermedad social. Claro, es una enfermedad social que después se te vuelve en un núcleo sustantivo, en un problema individual y donde desafortunadamente las cuestiones ilegales se apropian de las personas y los llevan a un deterioro de barrio, de familia, con violencia, con desajustes. Incluso ahora, por ejemplo, lo más caro es la sangre en este planeta, la sangre humana. Y mira que se está derramando en este México, pero profundo y holísticamente. Muy bien. Bueno, pues felicidades por el tema del día de hoy. Yo creo que viene muy ad hoc a lo que está pasando en Guanajuato. Señor licenciado, ahí estamos y estamos prendidos a darle con todo esto. Muy bien. Gracias, Gabriel. Gracias. Buenas tardes. Doctor Gabriel Pérez Corona, en Biosalud. Ya lo escuchó usted el día de hoy con este tema. ¿Cómo nos impacta la pobreza? ¿Cómo impacta la sociedad, el individuo y a la sociedad en los casos? Bueno, voy a los deportes. Viene Octavio Zúñiga y luego cerramos ya el noticiero el día de hoy.